Ahora vamos a hablar sobre triéis. Siempre tengo problemas con cómo pronunciar esto, pero en español es triás, que es la mezcla que tenemos en doTERRA para los cambios estacionales, por alergias, por problemas respiratorios, pero momentáneos. No es para, no es, tengo asma y tengo bronquitis, es más bien como para temas ocasionales, alergias respiratorias, y ahorita vamos a empezar un poco a hablar más de esto, ¿no? Si, por ejemplo, eres alérgico al polvo, si sales a la naturaleza y tienes alergia al polen, si eres alérgico al pelo de los gatos, de los perros, entonces estornudas mucho, te mormas así horrible o moqueas mucho. Es un mecanismo que tiene tu cuerpo de defensa, pero ya tenemos también herramientas que nos ayuden para esto y también es importante que las conozcas y que si las necesitas, las uses. Que te des esta oportunidad de vivir sin estas molestias de estar estornudando cuando llegas a un lugar o que tienes, no sé qué, vas de visita con alguien y que también todo el tiempo te la pasas estornudando o moqueando. Entonces, es importante que sepamos que esta herramienta nos puede ayudar, ¿no? Bueno. Justo cuando pasan estos cambios de estación, como que empieza en la primera vez hay mucho polen en el aire o ahorita empiezan los cambios bruscos porque empieza a ser más frío y luego hace calor. En estos cambios de estación pueden aparecer estos ciertos, estos malestares respiratorios como estornudos y moqueos, se te tapa todo aquí, puede ser por cambios de temperatura, puede ser que tengas rinitis alérgica, puede ser que tengas una congestión nasal. A veces requerimos esta protección adicional para nuestro sistema respiratorio que viene desde el pulmón, la nariz, todo esto. También necesitamos fortalecer el sistema inmunitario porque pues obviamente el cuerpo genera esta reacción y necesitamos ayuda con este mediador de la respuesta a alérgenos ambientales. Entonces, nuestro cuerpo reacciona a elementos externos, pero también tenemos que decirle al cuerpo como estamos bien, tómalo con calma, estamos bien. Ya sabemos que llegó el invierno, pero no necesitamos reaccionar violentamente. Entonces, nosotros ya sabíamos que la lavanda, menta y limón nos ayudaba a temas de alergias y lo hacíamos en el difusor o nos hacíamos un rolón y nos los poníamos en la planta de los pies. Pero pues obviamente sabiendo de dónde era esto, pues nos hizo estas cápsulas que son mucho más fáciles de tomar, ya están hechas, nada más traes tu frasco y te las tomas en vez de estar haciendo las mezclas. Pues nos están facilitando la forma en la que los usamos y pues estas cápsulas tienen tres elementos. Por un lado, está la menta que por su contenido en mentol estimula la respiración, genera una sensación de frescura, estimula la microcirculación y nos ayuda a mejorar nuestro enfoque. Acuérdense que la menta nos ayuda a respirar mejor. No sé si se acuerdan, la primera vez, en el primer ejercicio donde nos dieron una gota de menta, inhalamos y sentimos que se nos abría el cerebro. O sea, como que veías la luz de tan potente que era la menta. Bueno, nos ayuda a abrir todas las cosas nosales, te ayuda a abrir hasta el pulmón porque es tan fresco y tan rico que nos puede ayudar con eso. Entonces, el otro ingrediente que tiene es la lavanda por su contenido en linalol y también por su acetato de linalino. Ahí, espera un segundo para que puedan ver esto. La lavanda nos ayuda a liberar el estrés, nos ayuda a disminuir las molestias por las alergias, calma y relaja mientras se inspira o se aplica de manera tópica. Nos ayuda a desinflamar un poco, nos ayuda a calmar y también eso es lo que necesita el cuerpo. Un poco relajar, calmarnos, todo está bien. No necesitamos crear esta reacción, entonces vamos a calmarnos esta situación con calma. Y el último ingrediente es el limón, que obviamente contiene limoneno y nos ayuda a facilitar la eliminación de las toxinas. A lo mejor entró polvo, a lo mejor si entró algo que es una toxina y que el cuerpo quiere sacar, pues el limón nos puede ayudar con eso. Tiene el poder de limpieza y además nos ayuda a mejorar el ánimo. Entonces, si de pronto nos pasa esto, tenemos una alergia, además nos sentimos apachurrados. Bueno, necesitamos limpiarnos por dentro, el limón nos puede ayudar y también nos ayuda a mejorar nuestro ánimo. Entonces, estos tres aceites son los que hacen esta maravilla del triestriace y por eso es que nos va a ayudar con estos temas de alergias. En este mes de noviembre tiene 15% de descuento, que está muy bueno. Tiene varios meses así, entonces hay que aprovecharlo. Justo ahorita que está llegando el invierno, creo que es un buen momento para tener, si es que no lo necesitamos en este momento, tenerlo guardado porque parece que el invierno se iba a venir duro. Entonces, ya tener esta herramienta lista para en el momento en el que la necesitamos, creo que es mejor prevenir. Y la recomendación es que puedes tomar una a dos cápsulas por día, justo en estos procesos de cambios estacionales o cuando se presenta alguna alergia, ¿no? Ahorita nos estaban comentando en el chat que a Roger le está ayudando también para la rinitis alérgica. Y pues la recomendación es que la tomes mientras tengas las molestias, ¿no? A menos de que sea realmente algo crónico. Si es algo crónico, ya necesitas pasar a otro tipo de tratamiento. Ahorita puedes usarlo mientras esté justo presentando la situación de la alergia. Si ya eres alérgico al perro y el perro ya vive contigo y todo el tiempo tienes alergia, yo creo que hay que pasar ya a otro tipo de tratamiento. Pero bueno, si es temporal, úsalo sin el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!